Ahora doy la bienvenida a Ramiro Escobar, internacionalista y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Muchas gracias Ramiro por estar conmigo hoy en DNews para entender a ver estas implicancias no solamente a nivel regional, sino ya de cara a este balotaje. Y mi pregunta es, ¿cómo se van a inclinar estos votos de pronto con estos candidatos que quedaron en la cola, ya sea como Ciro Gómez y también como Tevez? Hola Carmen, un gusto saludarte y saludarte a los televidentes de DNews. Bueno, es difícil decir ahora para dónde van a ir los votos. La lógica diría que los votantes de Ciro Gómez irían hacia Lula, ¿no? Sí. Pero eso no es tan seguro. Y los votantes de Tevez también podrían ir hacia Lula porque Tevez en la campaña puso un fuerte énfasis en la cuestión ambiental, cosa que es un tema de Lula y no es un tema de Bolsonaro. Sin embargo, las cartas se vuelven a abrajar. Los líderes de los partidos que quedaron tercero y cuarto pueden dar una herejía, pero no necesariamente la gente la cumple. Y en Brasil creo que hay un fuerte sentimiento conservador para resistir a Lula porque hay gente que no le gusta la izquierda, porque no le gustaron tantos años el gobierno del PT y también porque hay un conservadurismo muy marcado en términos sociales y además un rechazo a la corrupción que significó una marca en los gobiernos del PT, sobre todo en los últimos, uno de los primeros tanto, todavía por lo menos. Ahora, 4.9 millones de votos es lo que tiene Tevez y que podría inclinar incluso la balanza. Bueno, Ciro Gómez, tú lo has dicho, pues tendría una perspectiva muy difícil señalar para dónde se van a ir estos votos claramente, pero sin lugar a dudas, ¿cuál es tu lectura, Ramiro? O sea, ¿qué se nos viene en estos 30 días? Y sobre todo, si en la primera, primer round que hubo en Brasil, los calificativos, incluso pues el tema de los fake news, el tema del show mediático, sin propuestas programáticas acerca de lo que necesita realmente Brasil, se apoderó de todo, de toda la pantalla, si podríamos denominarlo de alguna forma. Pero ahora, ¿qué se espera? ¿Qué esperan los brasileños? Porque básicamente es uno u otro. Bueno, lo que quiero decir primero es que habitualmente acá en el Perú mucha gente piensa que nuestros problemas son únicos, que acá pasa lo peor, en América Latina o hasta el mundo, eso es una exageración. En los países vecinos hay un montón de problemas similares a los que hay acá. Y por ejemplo, en Brasil, lo que hay en ese momento, como hay acá también, tristemente y peligrosamente, es una división social muy fuerte, ¿no? Una división social marcada políticamente por el afecto, el desafecto hacia Lula o Bolsonaro, ¿no? Es decir, esto ha llegado a tal nivel que había incluso muertos en la campaña, ¿no? Dos seguidores de Lula asesinados, y se prevé que esta segunda vuelta, o este periodo previo a la segunda vuelta, va a ser turbulento y esperemos que no violento a ese extremo, ¿no? Porque hay quienes tienen, digamos, en el imaginario que Lula es una suerte como de comunismo así peligroso, cosa que no es cierto de ninguna manera, porque es un gobierno más bien de centro izquierda, y fue el gobierno de centro izquierda al punto que hizo alianzas con el movimiento de centro y hasta el pequeño grupo de derecha. Y ahora lo que se viene también es más o menos lo mismo, una alianza con Gerardo Alquín del Partido Socialdemócrata brasileño que es centro derecha. Incluso sería un gobierno más moderado, probablemente, el Lula. Y en cuanto a Bolsonaro, creo que el rechazo viene por la pésima gestión de la pandemia, es decir, más de medio millón de muertos, por ese negacionismo científico, ya no solo climático, científico, la pandemia, el cambio climático, y también por el temor que siente mucha gente a que Bolsonaro, sus hijos y sus partidarios, por lo menos algunos de ellos, han alentado la tenencia de armas, cosa que ha hecho aumentar y puede hacer aumentar la violencia en Brasil. Entonces, esos temores se anudan a los dos lados, y el tema de la corrupción también tiene mucho peso. El PT tiene encima, digamos, el lastre de la corrupción que hubo en su gobierno, y mucha gente no lo quiere por eso, ¿no? A pesar de que Lula ahora ya está libre para postular. Claro, por supuesto. Ahora, hablando del Tribunal Supremo Electoral, incluso ya se dijo, se habló muchísimo del papel, del accionar, de incluso lo que decían, que se podrían manipular, pues, estas votaciones, y la jornada ha sido tomada o considerada por los expertos como tranquila. Sí, una jornada tranquila, sin aspavientos, pero lo que podría venirse es importante también, porque ya hay declaraciones de ambos candidatos, bueno, de uno más de no reconocer, pues, los resultados de estas elecciones. Entonces, de pronto tenemos otro factor, un elemento importante que tú acabas de mencionar, el tema de las armas, ¿no?, propiciado precisamente por Bolsonaro. Entonces, ¿un escenario de violencia, Sabizora, o tal vez una escena más compleja ya con esas declaraciones pasadas de un no reconocimiento? Me adelanto, te digo, que no podría reconocer estas elecciones si Dios salgo derrotado. Bueno, se preveía que eso iba a ocurrir en lo mismo, si es que, por ejemplo, Lula ganaba en primera vuelta por un porcentaje mínimo, se preveía que los partidos de Bolsonaro y el mismo Bolsonaro desconocieran el resultado, comenzaran a protestar y se generaran actos de violencia. Ahora, ese escenario, esa posibilidad ha quedado desplazada porque finalmente los dos han pasado a segunda vuelta, pero nada garantiza que no vuelva a ocurrir algo así, o no ocurra algo así, perdón. Bueno, si es que, por ejemplo, el resultado de la segunda vuelta es apretado, ¿no? Bolsonaro tiene un talante similar al de Trump, y sus partidarios suelen ser violentos y los hechos salen, ¿no? En la campaña había dos muertos del PT, uno del Partido Liberal o del Partido de Bolsonaro. Sin embargo, en la campaña anterior, Bolsonaro fue atacado con un cuchillo, ¿no? ¿Recuerdas? Exactamente. Un gesto sumamente violento y criminal de parte de los partideros de Lula o de quienes lo apoyaban. Entonces, creo que el temor de que haya una confrontación de orden político y social, ojo, es alto, ¿no? Sí. Un punto que hay, incluso en Naciones Unidas, de preocupación sobre el tema, ¿no? Esperemos que no ocurra, pero es una posibilidad porque es una tensión suma la que va a haber antes de que se produzca la votación a fines de mes, ¿no? Por supuesto, Ramiro. Y termino esta comunicación con algo muy importante. A ver, la conformación también del Parlamento y el Senado. Si puedes darnos algunos pincelazos y cómo también se van a comenzar a formar coaliciones o alianzas, concertaciones, ya comiras al personaje que podría gobernar, que tanto también podría tener ese apoyo para sacar adelante leyes, políticas públicas, etc. Bueno, si gana el Lula, de momento es lo más probable porque solo le faltarían tres puntos, mientras que a Bolsonaro le faltarían ocho, por lo menos, ¿no? Pero no sabemos qué, a pesar, no se reordene esos porcentajes. Pero si ganara Lula, por ejemplo, va a tener un gobierno muy difícil porque no va a tener mayoría parlamentaria. La mayoría de las cámaras no es del Partido Liberal exactamente el que lanza a Bolsonaro, sino de grupos de derecha varios, pero donde el Partido Bolsonaro tiene una mayoría, 96 diputados. Entonces, sumando las otras fracciones, fracciones, por ejemplo, los grupos parlamentarios hacen una mayoría más bien de derecha, centro-derecha, hasta extrema-derecha, que le va a hacer a Lula muy difícil, el gobierno va a tener que concertar. Y lo mismo va a pasar en el Senado si se combinan los resultados. Si ganara Bolsonaro va a tener más bien viento a favor para hacer una serie de medidas que él piensa. Por ejemplo, yo creo que se implantaría en Brasil, cosa que no ocurrió en este gobierno, un régimen muy, muy a derecha, con apoyo parlamentario, con presidente de derecha, de ultraderecha, digamos, y le sería más fácil gobernar, pero tendría mucha oposición en las calles, mientras que con Lula tendría oposición fuerte en las cámaras, probablemente apoyo en las calles. Pero por angas o por mangas yo creo que incluso después de la votación de la segunda vuelta va a haber turbulencias callejeras, no creo que, esta sí no creo que sea una elección relativamente tranquila, sino muy agitada y podría conseguir que salgo sea. Totalmente, Ramiro. Y sobre todo, pues el mapa político cambia. A ver, el direccionamiento también de lo que podría ser, no solamente a nivel interno en el país, en el país de América Latina, por supuesto. Claro que sí, y eso va a marcar una posición clara. Incluso, pues, podría nuevamente reforzar lo que se había dejado ahí. Me refiero a Lula da Silva, ¿no? Y también con las relaciones paralelas. Pero Lula es un revoto de la integración latinoamericana, Bolsonaro no. Y eso haría que, digamos, la política regional también cambie, porque tendría no solo un liderazgo dentro de Brasil, sino un liderazgo latinoamericano como ya lo tuvo en sus primeros gobiernos. Eso es cierto, eso es cierto. Ramiro Escobar, internacionalista y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, muchas gracias por estar con DNews. Muy buenos días, Ramiro. Gracias, buenos días. Muy buenos días.